Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy quiero aprovechar para recomendar un producto. Vamos a armar una máquina para una amiga, para una compañera también de trabajo y quiero recomendar este gabinete. ¿Y por qué? Porque es quizás el componente al que menos importancia le damos a la hora de ensamblar una computadora, ya que muchas veces nuestros clientes siempre buscan la manera de ahorrar un poquito y nosotros mismos quizás a veces también les buscamos ofrecer mejor calidad en los componentes internos y a lo mejor sacrificamos un poquito en la compra de un buen gabinete. Entonces, este es un gabinete que sin ser de los más caros, este es un gabinete que aquí nos costó mil pesos mexicanos, son alrededor de 50 dólares, un poquito menos, 48, 50 dólares. Es un gabinete de Thermaltake que ya incluye fuente de poder, entonces, si ustedes ven la relación marca con el plus de la fuente de poder, es una fuente chica de 450 watts, pero que sin duda te va a soportar un sistema sencillo, sin una tarjeta de video dedicada, o sea, si es con tu video de tu placa y de tu proce, te va a soportar perfectamente los 450 watts que tiene. Entonces, si ustedes comparan los mil pesos que nos cuesta un gabinete de buena marca, de buenos materiales, sencillos y con unas posibilidades de ampliación para recibir un sistema de enfriamiento por agua, sin duda bien vale la pena. Yo creo que estos gabinetes, todos los hemos visto infinidad de veces, este es un gabinete de 20 dólares, de 20, 25 dólares, que también incluye una fuente, una fuente de una calidad, la verdad, está muy por debajo de lo que se requiere. Entonces, nosotros requerimos una fuente que tenga unos niveles estables, vamos a tener que invertir, vamos a tener que comprar una fuente de buena marca, y yo creo que esta opción, por mil pesos, ya lo incluye. Entonces, vamos a ver qué trae, vamos a ver qué tal está lo que recomendamos, y dejaré en la descripción del video el link para si lo quieren comprar en Amazon, o si lo quieren comprar ustedes en otra tienda de su conveniencia. Este se compró en Pesel, en Monterrey, y nos llegó por paquetería en tres días. Entonces, bueno, vamos a desempaquetar este y vamos a ver qué tal, ¿vale? Otra característica de este gabinete es que sin problemas puede albergar una tarjeta full ATX, en este caso, pues no es la que vamos a meter, pero vamos a meter una MIT ATX, que es esta, esta es la opción que nosotros compramos de ASUS, y aquí otro paréntesis para ahorrarnos otro video acerca de las marcas. A lo largo de todos mis años de experiencia, siempre he ensamblado tarjetas madre de calidad, de buena calidad, pues digamos, esta marca nunca me ha representado una garantía, por si ustedes están pensando, ¿en qué tarjeta madre compro y ven alguna más económica? La verdad, tirenlo un poquito arriba, cómprense una buena tarjeta, porque sí he tenido garantías en SS y en la desaparecida, parece ya, pese a chips que eran las de más baja calidad. Entonces, siempre a partir de esos desencuentros, siempre he comprado ASUS, nunca he tenido una garantía, los equipos siguen funcionando, hemos armado equipos para escuelas, para laboratorios, para gobierno, para personas, desde hace muchos años y sus equipos siguen jalando, entonces es una recomendación, siempre compren una buena marca, como puede ser el caso de ASUS, ¿vale? Entonces, como paréntesis. Bueno, pues esta es la parte frontal del gabinete, tenemos un puerto USB 3.0, tenemos dos puertos USB 2.0, lo normal, tenemos nuestro puerto para nuestro micrófono, para la salida de audífonos, y también nuestro botón de reset, un LED para el indicador de estado de transferencias del disco duro, y nuestro botón de encendido, dos bahías de expansión para unidades que ya realmente casi no usamos estas. En este caso sí vamos a meter una, sí vamos a meter un multiquemador, porque bueno, así lo requiere nuestra clienta. Entonces, de este lado vamos a quitar la tapa. Ah, bueno, les comentaba algo que me llamó la atención, en la parte de arriba tenemos un filtro de aire magnético, está bastante padre para hacer un gabinete económico, ¿no? Aquí le podemos adaptar, aquí le podemos adaptar dos ventiladores de 120 milímetros cada uno, para tener una refrigeración todavía mucho más óptima, y con nuestro filtro de aire, pues bueno, aparte de hacer un poquito más silencioso, vamos a evitar que entren partículas grandes al interior. Entonces eso por la parte, por la parte superior, por la parte frontal. Vamos a ver adentro, ¿qué tal viene? Bueno, adentro tenemos, aquí tenemos otro filtro, otro filtro magnético. Nuestro manual de instrucciones, obviamente, ya tenemos incluido, voy a quitar un poquito, ya tenemos incluido un ventilador de 120 milímetros, que se puede apreciar aquí al fondo, y pues como ustedes pueden ver, la construcción y el diseño de este gabinete, está pensado en que nuestra fuente vaya en la parte inferior, y nuestra tarjeta en la parte superior. En la parte interior, pues bueno, tenemos nuestro cableado, nuestro cable de poder, de calidad aceptable, la verdad está bien. Todas nuestras conexiones del panel I.O. El panel I.O., que es, pues bueno, es la parte frontal, así la conocemos nosotros como el panel de entrada y salida, y estas son todas las conexiones que van a la tarjeta madre. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos al interior, tenemos la tornillería. Luna, cálmate, ven tantito, ven tantito. Bueno, vamos a presentar aquí un poquito al perro, a Luna, porque está bastante inquieta y no nos deja trabajar esta tarde. Entonces Luna saluda a la cámara y dice, adiós, te voy a dejar trabajar. Ok, te puedes ir. ¿Sale? Adiós, Khan. Comerciales. Se puso un comercial. Ya incluye un ventilador de 120 milímetros, ya habíamos hablado de eso. Ya incluye los filtros de aire, los filtros de partículas de polvo magnéticos, bastante, se agradece bastante. Y bueno, como les comentaba, el armado de este equipo, a lo que estamos acostumbrados, o al estándar de los equipos donde la fuente se coloca arriba, en este caso la fuente va aquí abajo, me imagino que esto le va a dar una refrigeración bastante adecuada. Y pues bueno, vamos a proceder a armarla. Esta va a ser un Core i3 con 8 en RAM de DR4, un disco de estado sólido, algo que me agradó mucho. Para colocar los discos de estado sólido, tenemos estas dos opciones, que ustedes ven aquí al fondo de nuestra placa. Tenemos estas dos opciones de montaje. Entonces, aparte de fomentar una circulación de aire adecuada, pues bueno, vamos a poder presumir nuestros componentes, si así fuera el caso, si tuviéramos una placa de video, pues la podemos presumir aquí. Y vamos a presumir cada cosa que le pongamos a nuestro equipo, de eso se trata. Y bueno, a lo mejor podemos decir, bueno, pero ¿de qué sirve, si la tapa es negra? Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, casi siempre tenemos nuestros CPUs abiertos, por aquello de que estamos interconectando discos duros a cada rato, en fin. Entonces, está bastante padre el gabinete, bien vale la pena, está bien construido, es metal, se siente, se siente bien, se siente sólido, si tiene algún peso, pesa unos 5 kilos. Entonces, la parte inferior, pues no hay mucho de qué hablar, no hay mucho de qué hablar, tenemos una rejilla de ventilación para la fuente, tenemos unas patas bastante sencillas, pero bueno, bastante bien. Esto nos permite elevar un poquito nuestro chasis, para que el flujo de aire entre por aquí, al ventilador de la fuente directamente. Pues vamos a ver la fuente, así rápidamente. Y sí, aquí tenemos la fuente de poder, que nada más por el hecho de ser Thermaltake, es una fuente que nos va a garantizar un buen desempeño durante un largo rato. Realmente nunca he tenido un problema de quemado de algún componente de las fuentes de buena marca. Uso EVGA, es la marca que suelo usar en mis fuentes. Cuando son equipos que requieren un poquito más de inversión, en este caso, pues bueno, nos va a ir muy bien con la fuente que ya viene incluida. Eso es una garantía. Entonces, bien, pues eso ha sido todo. La verdad, sí es un gabinete que les recomiendo, por si están pensando en cambiar el de ustedes, o por si van a armar una computadora, no les catimen a este componente tanto, sin irnos a un gabinete de 4,000 pesos, hay una marca que se llama NZXT, me viene a la mente. Tiene unos diseños padrísimos, pero todos sus gabinetes sí superan los 3,500, 4,500 pesos sin fuente de poder. A eso hay que aunarle el gasto de una fuente modular de poder de unos 2,000 más. Entonces, bueno, para un equipo de buen desempeño, este gabinete es súper recomendable por 1,000 pesos mexicanos. ¿Vale? ¡Gracias! 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 Si te gustó el video, suscríbete a mi canal, aquí te aparece el botón de suscripción, o bien puedes checar este otro video. ¿Vale? ¡Hasta la próxima!